Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión probaremos lanzas de corto y largo alcance. Vamos a empezar con mi lanza que tiene apariencia noble ese clan. Vamos a ver a qué distancia llega y de dónde sujeta la lanza. Vamos a probarlo. ¡Vamos! Como pueden ver aquí mi personaje sujeta la lanza hasta donde está el agarre, o sea... Atrás de su mano hay una especie de punta para que creo que según lógica sería para que no se escape. O sea, porque no lo suelte, pero hay espacio ahí. Si jalamos ese espacio hacia adelante, sería mucho más largo. Ahora probaremos la lanza más larga de todo el racion latino, que es la así lava, proslava o la lava. Pueden ver que, o sea, mira, pasa. Mira, mira, checa aquí. Mira acá. ¿Puedes verlo? Y ahora pongo la anterior. Ahí te diste cuenta, ¿no? Ah, mira, mira. Claro, pues. Vamos a probarlo. ¡Vamos! Miren bien cómo sujeta la lanza. O sea, no pierde espacio para nada. Eso es bueno porque no es como la noble ese que tiene que subir para... O sea, pierde espacio, pues. Y eso hace que se achique. En este caso lo coge desde dos de inicia. Y eso hace que la lanza tenga más largo alcance. Y por último probaremos la lanza golden vikingo. Miren aquí. Bueno, que es mucho la diferencia. Es demasiado, o sea. No, 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 no. Vamos a probarlo. ¡Vamos! Esta lanza golden vikingo como que está bujeado en su mano. Miren, pueden ver aquí. O sea, analízalo bien. Mira, como que, no sé, como que está metido su mano dentro de la bolita. O sea, y hay espacio que... O sea, es muy chico esta lanza. La verdad esta lanza no pasa nada para... Ni para pariense ni para usarlo. No se los recomiendo. Muy chico, muy corto. El motivo de este video fue dar a conocer las lanzas de corto y largo alcance. La verdad esto sí influye mucho en el juego. Porque con estas lanzas chiquitas, pues, este... Eh, pues, el rango es menos, pues. Hay muchas más lances. Hay muchas más chicas que esta todavía. ¿Qué? ¿Dónde está la Green Reaper acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Green Reaper? Por acá lo voy a ver. La Green Reaper. O Re-Apero como salida. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Ya te encontré. ¿Qué estáis? Mira. ¿Qué fue? No, no pasa nada, en serio. O sea... O sea, puede ser que yo era como una guadaña, pero muy chico. Mira, esto... No, pues, es más largo, pues. No, no pasa nada. Hay muchas lances que tú quieras. O sea, más que nada apariencia, pues. Pero esta de acá es fea. No pasa nada. La carne también está buena. Esta de acá también está buena. No importa si es delgadito. Si es delgado no importa. Tiene que ser largo, nada más. Ahí está, mira. Hasta esto, hasta esto que está oro. Es más largo que esto. ¿Dónde está? Que esto. Esto. Con esto. No. Apariencia. Porque el daño... O sea, apariencia, fe. Porque hay lances que son feas, pues. Por ejemplo, este de acá. ¿Qué está Lancia en Esparta? No me gusta Lancia en Esparta a mí. O sea, el diseño, como que en un palito parece el delgadito. Pero tiene que ser una lancia. Este de acá pasa peor, al menos. Este de acá pasa peor. Antes de acabar con esto, quiero mandar un gran saludo a todos los suscriptores que comentaron mi último video. Un saludo. Un saludo para Nico, para Sergio Daniel, para Cabo Belisco, un saludo. Un saludo para nuestra amiga Antonia Belén, para Neo Cornejo, saludos. ¿Qué dice acá ese caminito? Modo Furia, claro. Modo Furia. Un saludo para Alec, que salado dice. Un saludo para José Ignacio, saludos. Para Macarena Tu Terror, también un saludo para... Este creo que es Álvaro Cashiwamá, me parece. Saludos para Luis O.P. ¿Para qué dices, tío? Para Yeezy. Para Paseo por la Blanquirroja, que es Pase King. Para No Jodas, Pehuebos. Oye, ¿qué? ¿Qué nick más extraño? Para Benjamín, un gran saludo para Benjamín. Este creo que es Nicky, Nicole, creo que es Amorcita. Un saludo para Amorcita, para Melson Paredes. Para nuestro amigo Clovis Prank, que dice regala tus bolas. Oye, ¿qué? Sergio 83. También un saludo para nuestro amigo Giacomo Medina. Creo que este Rippersito, me parece. Para Paolo King, saludo, amigo. También para Joana Navarrete, saludo. Para Joana. Para Joan, digo, saludo. Para Rodrigo, también un gran saludo. También para nuestro amigo Piero Vallejo, saludos. Para José Gregorio, saludos para José Gregorio. Para Dr. G. Este Dr. G creo que es para Hans Jingle. Un saludo para Hans Jingle, para Agnalogía, que es Chefcito. Chefcito. Para Ner... Nerdaniz Z. Saludos y para nuestro amigo Aleph. Saludos para Aleph también. Y nada más. Si te ha gustado este video, no te olvides dejar tu like. Y si eres nuevo por aquí, no te olvides suscribirte. Yo soy Gaminito Gamer, y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!